Clasificación de recursos educativos digitales en el portal Colombia Aprende. Recursos para transmitir y operar con contenidos. Tutoriales. Música Música Software educativo Música Programas de prácticas y ejercitación Programas de prácticas y ejercicios 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 Museos Online Programas de prácticas Mapas y sistemas geográficos Recursos para crear y producir Procesadores de texto, cálculo y gráficos Programas de producción gráfica y web Plataformas tecnológicas Recursos para desarrollar habilidades y estrategias Simuladores Simuladores Juegos educativos Juegos de computadora y videojuegos Recursos para comunicarnos Chat Videoconferencias Conferencias Recursos para la tarea colaborativa Wikim Blogs y mapas conceptuales en línea Recursos para la tarea Recursos para la evaluación Recursos para la evaluación Portafolios 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 digitales Esto y muchos más puedes encontrar en los espacios de Colombia Aprende como contenidos educativos digitales Otra vez